Voy a comenzar leyendo un texto del libro por la Ruta del Agua, publicado por el agreditor en Ecuador. Se titula La Isla. Mi padre flotaba sobre el mar como una isla, para que yo saltara encima de su tierra y avistara el futuro. La orilla, dos brazadas, nos mostraba sus dientes de roca atardecida. El agua sostenía nuestras vidas, el peso inmensurable de los sueños, como dos cargas frágiles que un barco abandonó. Gracias.